Hola ¿Cómo andes? Gente, bueno, seguimos acá en cuarentena Chicos, ayer Alberto dijo que... Se extiende la cuarentena Que igual era obvio, ¿no? No fue sorpresa para nadie Así que seguimos en la misma situación de... ¿Qué es ese pelo? Seguimos en la misma situación, encerrado en mi casa todo el día Sin hacer absolutamente nada divertido, productivo Y bueno, no sé Tengo que grabar, gente Porque tengo que subir un video, porque ustedes lo reclaman Porque ustedes si no se enojan, literalmente Yo cuando no subo un video, lunes o jueves, ya están ahí diciéndome Sofía, ¿por qué no subiste el video? ¿Dónde está el video? Bueno, un poco pesadito No, tampoco ¿Qué mierda querés que grabe? Si estoy encerrado en mi casa sin hacer absolutamente nada interesante Pero bueno, nada, estaba acá estudiando Chica picada Porque por más de la cuarentena yo sigo rindiendo Tengo una luz ahí que me rompen mucho las pelotas Sigo rindiendo y tipo, el jueves rindo un parcial Que me tiene mal O sea... Me tiene mal O sea, el chabón va a hacer 40 preguntas en una hora Para que no nos copiemos Entonces como que va a ser así, tata Un minuto por pregunta, tata, tata Y yo de esto que ven acá Estudié dos ojos O sea, literalmente Así que bueno, estaba en eso, ¿no? Estaba estudiando para que me vaya bien Pero quiero tomarme un descansito Y generalmente cuando yo me tomo un descanso de estudiar ¿Cómo? Tipo, como algo, me hago algo para comer Entonces dije, voy a grabarlo Porque tipo, no tengo contenido Así que dije, bueno, si voy a cocinarme algo lo voy a grabar Me acordé una vez de estas que fui al chino Me compré un paquetito Que era para hacer chipa Tipo, yo nunca hice chipa Obviamente es como lo del brownie Tipo, no es casero casero Tipo, me viene una premezcla Donde yo le agrego un par de cosas Los hago y ya Pero, como saben, que yo soy malísima cocinando Eso ya es mucho para mí Tipo, ya hacer algo para el cocinado Igual para mí ya es difícil Y ya es todo un reto Así que vamos a hacer chipa Mientras les voy a contar sobre mi vida Y me voy a quejar En este video probablemente me queje mucho Porque estoy muy de mal humor Porque tengo mucho para estudiar Porque no sé que le pasa a mi cerebro Que no retiene la información Estoy muy aturdida Estoy harta de la cuarentena Tipo, quiero salir Quiero dejar de estar en mi casa Veo mi cuarto Veo las paredes Veo mis cosas Y yo ya no lo quiero ver más Estoy harta, de verdad El otro día le dije a mis amigas Chicas, creo que la cuarentena me está afectando O sea, me estoy volviendo loca O sea, siento que... Estoy preocupada por mí Así que me voy a tomar un... Un descanso mental Y voy a cocinar Creo que voy a hacer esos chipa Ahora vamos a ver Voy a ir a la cocina Espero que nadie me lo haya ocupado Y esté haciendo algo Porque me mato Y vamos a ver si hago chipa o qué Tengo que dejar de hacer... Es que se me... Me muero Es que se me pegó No sé por qué Bueno, gente, ¿ven lo que les decía? Tipo, yo compré esto Que en realidad No lo compré para grabarlo Lo compré porque lo quería hacer O sea, en mi vida cotidiana Yo quería comer chipa Y dije, bueno... Lo vi y dije Vente pa' casa Dije, bueno... Como no tengo nada para grabar Y tengo hambre Y lo quería hacer Dije, bueno... ¿Por qué no lo grabo? Ya fue si a ustedes les gustan estos videos No hay mucho más para explicar El tema es que casi ni leí Tipo, que necesito y eso Pero como decís Supuestamente esto tiene pinta de ser muy fácil Tipo, ni me fijé Me estoy enterando ahora, eh Si no tengo algo que necesito Me estoy enterando en este momento Necesitamos dos huevos Pues los tenemos, hostia Espero que esta vez no se me rompan Queso rallado Siempre hay queso rallado en mi casa Así que supongo que hay Y agua Tengo agua Chicos, necesito nada más Es más simple de lo que pensaba Bueno, voy a buscar el queso rallado En el día mi vieja me dice Sofie, cero rico Porque así metiendo esto Soy yo Es mucha presión ¿Tengo queso rallado? Tengo esto No sé si me alcanza Es el único queso que tengo, eh Me estoy preocupando ¿A qué tengo más? Bueno, ese es todo el queso que tengo Decía mi vieja y me dice Bueno, eso Yo siempre que cocino Me cocino para mí Tipo, nunca lo come nadie la verdad Tipo, siempre que cocino es como A nadie le interesa A nadie lo quiere comer En este caso lo quieren comer Y quieren que esté rico Entonces tengo como la presión De que me salga bien Y no me va a salir bien O sea, ya sabemos quién está cocinando O sea, soy Sofía Grone No me va a salir bien No, sí Me va a salir bien No voy a permitir que me guarden en los comentarios De que hice las cosas mal Me va a salir bien ¡Ay! Les juro que casi se me cae el huevo otra vez Y casi se me rompe ¡Dios! Es que yo lo apoyo ¿Cómo hacen ustedes? ¿Apoyan el huevo? ¿Cómo hacen para que no se resbale y se caiga? Yo lo apoyo acá Como que si... ¿Se quiere escapar? Ni un huevo me aguanta Primero dice que hay que... Batir los huevos So... Voy a proceder a ti mismo A ver si esta vez lo puedo romper bien No Ay, es que no entiendo ¿Vieron que hay gente re crack? O sea, yo creo que en esta vida te diferencias de esta manera ¿O sos crack para romper los huevos? O no Tipo, sos de esos que lo rompen así con una mano Perfecto Es que nunca tiene ningún problema O sos yo que no sé romper los huevos Y el otro A ver, lo voy a intentar hacer con una mano Esto va a salir muy mal o muy mal Pero no importa ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la técnica? No, 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 no Paulina cocina Escuchame una cosa ¡Trimenda! De verdad tengo toda la mano llena de huevo Pero no importa Bueno, mientras bato el huevo Quiero en serio Decirles que estoy muy preocupada Yo no quiero otra carrera en mi vida frustrada Como saben yo ya estudié una carrera Y la abandoné Porque... Porque si No quiero que me pase lo mismo Quiero que me vaya bien Igual les quiero contar Que ya me dieron una nota de un trabajo práctico Me saqué un 10 Y una nota de un... Te quemas Ah, de otro trabajo práctico Y me saqué un 9,50 O sea, vengo bien Vengo muy bien Bueno, me vine un poco más lejos Para que ustedes puedan ver el bowl Porque si no No pueden ver mi bowl Y no pueden ver lo que estoy haciendo Espero que no les perturbe Que esté tan lejos Estamos tan lejos Pero no voy a dejar de ser cacho Hoy estoy retarada Ya les dije a mí La cuarentena me está afectando Y cuando llego que la cuarentena me está afectando Me está afectando de verdad Volcar el contenido del envase en un bowl Ahora regale agua Y dos huevos previamente batidos ¿Y en qué momento pongo el queso? Ah, en ese momento Ok Bueno, ¿se entendió? O sea, ponen esto en el bowl Ponen el huevo previamente batido Como lo batimos hace un rato Ponen el... El agua Son 80 centímetros cúbicos de agua Y ponen... El queso Ay, lo abrí como lo... Ay, lo abrí como lo... Esto y me saltisco todo Todo este... Esta mezcla rari Esto no tiene una brefa Ay, chicos, acá dice donde hay que cortar Miren... Pero ven que yo soy pelotuda ¿Ves que al final los haters tienen razón? ¿Sos bien? ¿Sos un idiota? Ahí... Pero mamita, no se me abre Uy, que olor a culo que tiene Por dios Olor a queso, pero re fuerte Dale, querida Bueno, no... Si, ¿cómo está? Hasta pasado mañana Miren que me gusta el chipay Amo el queso, pero... Esto tiene un olor, o sea... A culo Ay, es re blanco esto Es un montón Me estoy pasando mal Es mucho olor a culo Olor a pata Y bueno, sí, o sea... Olor a queso, pero olor a queso muy fuerte Bueno, acá está esto que es lo que viene adentro del paquetito Ahora le vamos a poner los huevos El agua Y dice tres cucharadas de queso Yo me estoy haciendo la boluda Pero el tiempo pasa Y yo no estoy estudiando O sea, yo pensé que esto iba a ser más rápido Tipo, más fácil Me está llevando mi tiempo Bueno, ahora sí Hay que batir Y mientras bato Les voy a contar lo que me pasó Yo, el lunes Rendía un parcial El parcial, como ustedes supondrán Como estamos en cuarentena El parcial Es virtual A mí me mandan por una aplicación El parcial Y me dan un tiempo límite para entregarlo Y yo, básicamente, tengo que hacerlo y entregarlo Punto final Lo voy a hacer con la mano El lunes tenía un parcial Y yo el día anterior Al lunes Dije Mirá si se me corta la luz en el parcial O el wifi Y me cagué de risa Me cagué de risa Dije ¿Te imaginás? Tenía la re mala suerte de la piba Tipo, le pasaban todas O sea, no va a pasar Y mi viejo me dijo ¿No querés hacer tipo un respaldo? Porque en ese parcial Como es virtual Nos dejaban tener los apuntes a mano Como las preguntas iban a ser más bien prácticas O sea, no tanto teórico Yo podía tener mis resúmenes Y todo lo que yo había estudiado Y etcétera Yo no sé si lo que estoy haciendo está bien O sea, no entiendo Yo no sé amasar Pero bueno, yo voy a hacer esto Hasta que quede una masa unida Entonces yo tenía tipo Todos los resúmenes hechos Todo ahí en la compu Listo para hacer el parcial Y el parcial era 2 y 30 literalmente Pero les juro, 2 y 30 en punto Se publicaba el parcial en el campus, digamos Estuve en la computadora Sentada desde la una de la tarde Esperando el parcial para estar ahí A primera hora Atentísima estaba Atentísima Parcial El parcial El parcial El parcial El parcial El parcial 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 Eran 2 y 29 Y yo estaba así Esperando a que me aparezca 2 y 30 Se me apaga la computadora Y yo me quedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después me fijo si yo apreté algo Y apago Y escucho que mi vieja grita Se cortó la luz No, 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 no No, 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 no No sé qué estoy haciendo con esto Ahora sigue la story time, chicos Pasa que me está preocupando esto Bueno, no sé O sea, esto no se está uniendo ¿Ven? O sea, se está uniendo Pero está como todo malo O sea, se cae Se caen dos pedazos Voy a tener que pedir ayuda Chicos, mi papá es experto en amasar Me está amasando la masa Pero dice que está bien, ¿o no? Dice que lo hice bien Pero yo nunca me puse a hacer eso O sea, yo lo amasé tipo en el bowl así Vos juntaste ingredientes Si, o sea, no lo amasé Mira esa técnica, papá Esa técnica de pane, pane, panadero Ah Esto es un panadero ¿Cómo se llama esto? Un chipacero Bueno, y ahora lo que hay que hacer básicamente es hacer pelotitas Para nuestro chipa Ahora continúo con el story time, chicos Tranquilos Sé que no puedo solo hacer un story time, chicos Tengo que hacer el chipa Que era la idea de este video Antes de hacer las pelotitas hay que enmantecar y enharinar la bandeja Que ya lo sé hacer Los que se abrieron el video brownie cierran el orto en este momento, ¿sí? Cierran el orto Ustedes saben por qué lo digo Asterisco Enmantecar y enharinar Asterisco Acá tengo mi bandeja donde se me va a hacer el riquichipán Bueno, voy a enmantejar y enharinar la bandeja O sea, cortamos un pedacito de manteca, wey Y lo esparcimos Una vez que mantecamos bien Vamos a tirar un poquito de harina Creo que me sape Adiós excesos de harina Voy a tener que limpiar todo esto Voy a hacer mis bolitas de chipa Y voy a continuar con mi story time del blog Creo que es una de las cosas más traumáticas que me pasó en la vida O sea, literalmente Mi viejo me dijo que para que me salgan todas iguales Haga una, la pese Entonces hago todas en base a lo que pese ese Y hago todas iguales Bueno, cuestión, pasó eso Era las 2 y media de la tarde Estaba a punto de publicarse parcial Yo le dejó que 2 y 30 se me apagó la computadora Y se me cortó la luz O sea, no es que se me apagó la computadora Literalmente se me cortó la luz Hay gente que vieron que se le corta la luz seguido Y que tipo no es una novedad que se le haya cortado la luz A mi nunca se me corta la luz En toda la cuarentena no se me cortó la luz Hace mil años literal que no se me corta la luz 36 gramos pesa, ok Vamos a hacerlo todos de 36 gramos Lo ponemos por aquí Bueno, cuestión Cuando mi vieja me dice Se cortó la luz Vieron cuando se le viene el mundo abajo literal Es como, ya está, ¿qué hago? Empecé a llorar Empecé a gritar O sea, empecé a llorar desconsoladamente de alguna manera impresionante Mi hermano estaba durmiendo en ese momento y se levantó Dijo que pensó que se había muerto un familiar Después se levantó asustado Por mis gritos O sea, imagínense la magnitud de mis gritos si mi hermano se pensó eso Porque me daba bronca No era tanto por el parcial en sí Porque de última yo le explicaba a la profesora Mirá, te juro por qué se me cortó la luz O sea, no sé, te mando una foto o un video De que está toda el vecindario sin luz Lo que me daba bronca a mí en ese momento Era el hecho de que No puedo tener tanta mala suerte, burudo O sea, me da impotencia la mala suerte De que se me haya cortado la luz En el momento que tenía que rendir A la hora que tenía que rendir O sea, ¿cuántas probabilidades había de que pase eso? Creo que era un 1% de probabilidades Y me pasó, y le juro que esto es cierto Esto es historia 100% real En vez de solucionar el problema En vez de decir, bueno, pará, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer para rendirlo? Me puse a llorar y me agarró una crisis impresionante Entonces mi viejo Mientras yo tenía toda esa crisis existencial terrible Empezó a, tipo, sacó la notebook Empezó a desarmar mi computadora Porque claro, yo tenía los resúmenes en esa computadora Porque mi viejo tenía una notebook La notebook la podés usar si está cargada Aunque no tengas luz El wifi lo usás con el celular Tipo, ponés los datos del celular en la computadora Y ahí podés usar internet sin tener luz Por suerte, mi viejo tenía la notebook cargada Porque si mi viejo no hubiese tenido la notebook cargada No sé qué iba a pasar Bueno, y nada Mientras yo tenía toda esa crisis Mi viejo me resolucionó el tema Tipo, me puso el notebook Sacó el disco de mi computadora Y lo conectó a su notebook Para poder tener los resúmenes que estaban ahí Y después de más o menos una crisis de media hora Me puse a hacer el parcial Para el cual tuve menos tiempo Por todo eso que me pasó Pero, lo pude entregar Y cuando lo entregué Fue el mayor atribillo de mi vida Y si no se me hubiese cortado la luz Me hubiese ido El triple de mejor Porque yo estaba reiterada cuando rendí el parcial Yo rendía Y aunque ya tenía la solución Y tipo, ya, ya está Ya iba a rendir Yo lloraba igual Tipo, yo escribía el parcial llorando Yo no lo puedo creer O sea, cuando yo se lo conté a mis amigas No lo podían creer Porque yo estaba en el grupo de mis amigas Diciéndoles Chicas, quiero que ponga el parcial Estoy re ansiosa Después era la que más estaba rompiendo las pelotas Con que quería el parcial Y cuando les escribo Chicas, se me cortó la luz No lo podían creer Es que, ¿quién lo va a creer? O sea, no es normal que te pase eso No sé cuánto tiempo puedo llegar a estar haciendo esto Va, yo siempre que comí chipas Eran así como grandes Pero no sé cuándo lo horneaste Y se infla o qué Y van a quedar pelotas gigantes, no sé Bueno, a todo esto Vieron que yo al principio del video Les dije que estaba estudiando para una materia Que me tenía mal Que lo tengo que rendir el jueves ¿Por qué estoy tan preocupada? Los profesores con los que me pasó esto de la luz Son re buenos Tipo, nos habían dicho Que si teníamos algún problema Que no nos preocupemos Que le hablábamos al mail Y les decíamos De hecho, a mis amigas le avisaron Que a mí se me había cortado la luz Y dijeron, bueno, decime el nombre Que la anoto Y si vemos que tardó en entregar Sabemos que es por eso Tipo, son comprensivos El profesor, el cual tengo el parcial el jueves Que dijo que va a hacer 40 preguntas en una hora Para que no tengamos tiempo para copiarnos Tipo, es un minuto por pregunta No llego, señor No llego Si quiero pensar la pregunta ya Con leer la pregunta ya se me acabó el tiempo Tipo, ya Cuando me puse a pensar ¿Qué responder? Ya no tengo más tiempo Y ese chabón dijo explícitamente Ustedes van a tener hasta tal hora para enterarnos Si tienen algún problema No me importa Tipo, tienen abusión del parcial Y tienen que rendir recuperatorio Y yo tipo O sea, mirá si se me corta la luz de nuevo Yo con este chabón del jueves No tengo chance, ¿entienden? Si se me llega a pasar lo que me pasó ese día Y ahora lo veo probable Porque si ya me pasó Porque no me va a pasar dos veces Ahí sí ya está El chabón del jueves me da miedo Por eso estoy tan nerviosa Por eso en vez de estar estudiando Estoy descontracturando Haciendo un chipá ¿Por qué? Estoy muy nerviosa por el jueves Estoy muy de mal humor Aunque no parezca Porque yo en los videos me veo divertida Yo estoy muy de mal humor en este momento Me estoy hartando de hacer estas bolitas de mierda Que decían que van a salir como el orto Y hace 5 horas haciendo las bolitas, boludo 346 minutos más tarde Bueno gente, así quedaron mis intentos de chipá Ahora lo que hay que hacer básicamente Es precalentar el horno Que yo lo puse hace un ratito Pero todavía no está lo suficientemente caliente Lo metemos en el horno Y básicamente esperamos a ver cómo salió Bueno gente, ahí puse en el horno a 180 grados Si lo quieren hacer tiene que ser a 180 grados Veremos cómo salen Espero que me salga bien Bueno gente, creo que ya están Mis riqui chipá Los vamos a sacar Yo cuando cocino algo y me sale bien estoy muy orgullosa Bueno, los voy a poner aquí Chicos, estoy muy orgullosa en serio Para los que dicen que no sé hacer nada Y que no sé cocinar Y que suene inútil Y que suene inservible en los comentarios Acá tenés ¡Mirá! ¡Que chanta burlaste! Hice chipá Que viene la masa de chipá hecha Cállate, cállate mamá Bueno Tienen la re pinta man Y un olor Hermoso Tomas épicas del chipá 3, 2, 1 Lo voy a probar Lo voy a probar Este es el momento La degustación del chipá Igual está caliente todavía, eh Pero bueno Riquísimo Igualitos a los que como en el cine Tipo igual Delicioso Pa degustación ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Espectacular! ¡Está rico! ¡Tiene gusto a pata! ¡Y tiene gusto a queso mamá! ¡Tiene gusto a pata! ¡Es que es chipá! ¡No soy amante del chipá! ¡Pero está rico! No soy amante del chipá Pero está rico Es como para decirte Cuando te preguntas si le parece lindo Es simpático Es lo mismo Es lo mismo que decir eso Pero bueno, gente Estaba rico, estaba rico Yo te los aseguro Mi hermano está durmiendo Y mi hermana no le gusta Así que para qué coño Se los voy a hacer probar Así que hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Espero sus fotos con el Ricky Chipá Hecho Que me manden a mi Instagram Síganme en mi Instagram Suscríbanse Denle like, comenten Sin mardearme Si llegaron hasta este punto del video No solo denle like Sino que comenten Sofi para Masterchef Si llegaste a este minuto del video Comenta Sofi para Masterchef Y ahí voy a saber Que viste el video entero Nos vemos en el próximo video Bye